...con muchas opciones de gol, muchas emociones. A los 3 minutos llegaba este centro al área, Caraglio en posición adelantada. Igualmente la tiraba afuera desde una situación inmejorable. ...minutos para Arsenal. Iba a quedar esta pelota flotando, manzacada del fondo. Caraglio que queda habilitando a Ovo, mano a mano con Galíndez. Definar el delantero en esta oportunidad y la tira afuera. A los 10 iba a llegar el gol de Central. Desborde de Núñez, cabecazo del Caraglio, con absoluta comodidad. Tuvo tiempo para elegir el palo, parietal derecho a la izquierda de Campestrini. Dos equipos que brindaban muchas ventajas en defensa. Central se ponía en ventaja, tuvo para marcar el segundo. Se molestaron entre Figueroa y Celaya. A los 16 iba a llegar esta buena jugada de Jacuzzi. Maniobra individual, toque para Luciano Leguizamón. La pared, la devolución. Y Jacuzzi define como un talentoso volante ofensivo. Las ventajas las empezaba a dar Central en el fondo. Y Arsenal la aprovechaba, primero para empatarlo. Y después para desequilibrar. Otra vez con Jacuzzi. Primero iba a tener este remate de Nervo. El lateral por derecha. Después, esta jugada de Jacuzzi. El centro atrás. Yóbulo cabeceando más adelante del punto del penal. Para ponerla arriba y marcar el 2 a 1. Sorpresa en Arroyito. Central seguía atacando. Y tenía situaciones como estas. El cabeceando en el palo de Celaya. Otra más a los 39. Algunas. Figueroa. Solo Caraglio. A las manos de Campestrini. Había tenido también otra Celaya. En el cuadro chico. Tirándola afuera. Un repaso de las opciones más importantes del gol que tuvo un primer tiempo. Fuente del Gran Negro. Esperando por ese tiro de esquina. Zárate. Venía Caraglio. Se la sacó. Bolotando de la mano en defensa. Viene para Poggi. Avanza para Neguizamón. Sena como un 9 en el área. Está esperando. Viene para Sergio Sena. Gol de Arsenal. Sergio Sena. Terrible contraataque del equipo de Burruchaga. De un córner a favor de Rosario Central. Llega esta jugada clarísima. Para meter el tercero. Los de Burru. Arsenal del viaducto. Central 1. Arsenal 3. Sergio Sena. Córner rechazado por Arsenal. Contra Letal. El retroceso fatal de Central. Y la pelota para Sena. Adentro del área. Primera llegada de Arsenal en el segundo tiempo. Después de estar sometido. Bajo los palos de Campestrini. Y Sena pone un 3 a 1. Si era difícil para Central el 2 a 1. Imagínense para revertir este 1-3. Arsenal de contra. Estira la ventaja en Arroyito. Llega para los defensores. Que estén atentos que hay 4 delanteros. Robó Leguizamón. Acompaña Óbolo. Se muestra a ser el autor del tercero. Va Leguizamón. Abrió para Jacuzzi. Solo. Preparen apunte. Va Jacuzzi. Y no podía por el medio Sena. Tampoco Leguizamón que se lamenta. En la tabla del promedio. La va a buscar Caracla esa pelota. La peina para Figueroa. ¡Gol! 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 ¡Gol canalla! Figueroa descuenta. Estaba mal parado. Atrás Arsenal. Solito Figueroa. Le pone el respirador artificial a Central. para intentar buscar en los últimos minutos al menos el empate. Quirito subió el número 37 Figueroa en 60 partidos en Rosario Central. Se viene con la pelota Jacuzzi. Ahí está la ejecución de Figueroa donde la colocó. Tiene presión de Figueroa. Baten presión de Figueroa. Eso debemos de reservar a laannelad entre el empate. ¡Gol! se va a dejar la pelotaам à la caja. La bullota.